Hoy nos encontramos aquí con estos jóvenes que me acompañan, que han tenido una gran iniciativa y ha sido desde la semana del 2016, Semana Santa, hacer 14 momentos únicos de nuestros pasos cuando salen a la calle. Y desde el área de juventud hemos querido mostrar nuestro apoyo en una gran iniciativa como han tenido. Y quisiera pasar a leer un poco su trayectoria. Alberto Lea, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, continuó su estudio de fotografía en la Escuela de Arte José Nogué y posteriormente en Madrid en el Centro Internacional en Fotografía y Cine, donde realizó máster en fotografía documental. Desde 2008, en Diario Jaén y en multitud de estudios de fotografía, hasta formar, junto a Mami, serendipios fotógrafos, en septiembre de 2014. Mami en Vilche terminó su estudio de gestión y administración de empresas, pero le llamaba el busanillo de audiovisual, convirtiéndose en técnico superior en autoedición y sistemas audiovisuales. Y continuó su formación desde 2011 en este mundo, siempre a la vanguardia de las nuevas corrientes artísticas. Juan Rodríguez, fotógrafo profesional, técnico superior en fotografía en el Instituto Auríngi y tras haber trabajado en multitud de estudios, decidió emprender en 2016 con su propio estudio. Juan Rodríguez, fotografía. También destacar que han grabado y editado y producido y distribuido este DVD con sus propios medios, desde el Ayuntamiento, bueno, y desde el área de Cultura y Juventud, pues le hemos dado nuestro apoyo para que el viernes a las ocho y media en el Pósito podáis proyectar su DVD. Pues yo soy Alberto Lea, soy uno de los fundadores de serendipios fotógrafos, junto a Mami en Vilche, mi compañera. Y bueno, el año pasado decidimos juntarnos con Juan, con Juan Rodríguez, para inmortalizar de una forma distinta la Semana Santa de 2016. Como ya se acerca nuestra Semana Grande y es patrimonio, está considerada como patrimonio, pues queríamos mostrarla al mundo y que el mundo la vea con los mismos ojos y el cariño con el que nosotros lo hemos hecho. Técnicamente fue una semana que nos salieron casi las cosas rodadas, porque salieron todas las procesiones que procesó en nuestra ciudad. Tuvimos alguna duda, por ejemplo, con la oración del huerto, porque estuvo a punto de no salir, pero por suerte salió. Y gracias a esa pequeña duda que hubo, hay uno de los extras en el DVD, que se podrá ver posteriormente. De J. Rodríguez y serendipios fotógrafos, pues queríamos agradecer, ya lo comentó mi compañero antes, a la banda del rescate, a Belén Vega, a nuestro querido presentador, que fue el pregonero de la Semana Santa anterior, de 2016, Juan José García Solano, que va a ser nuestro presentador en la presentación del DVD, a Juan Fran Sevilla, porque fue el que nos estuvo ayudando con la grabación de audio, a Juventud, a Cultura, por ayudarnos en este acto. Y, bueno, a toda la gente que nos cedió altruistamente su lugar privilegiado desde balcones o bien desde algún banco, algún sitio, estando un poco más elevado en algunas ocasiones que el resto de gente de público que estaba viendo las procesiones. También agradecerle a todas las cofradías que nos dejaron movernos libremente dentro de su etapa de penitencia y, bueno, poco más. Muchas gracias a todos por venir y que os esperamos el viernes a las ocho y media en el auditorio del Pósito. ¿Dónde se puede adquirir el DVD? El DVD va a estar, desde el mismo viernes, va a estar disponible. Dentro del mismo Pósito habrá algunos DVDs que ya se podrán adquirir. Y a partir del viernes, pues en algunos puntos. Los tengo aquí apuntados porque son varios. ¿En la Churrería Casa Manolo? Churrería Casa Manolo, Calzado y Sacio, Buladero Copa, Punto Di, Administración y Latería en la Avenida de Andalucía, en la Administración Caña, en Serendipia Fotógrafo, J. Rodríguez y, durante la Semana Santa, en la agrupación de cofradías, en la tienda que he montado, la agrupación de cofradías. Pues sí, el DVD, como ha comentado mi compañero, son de los 14 momentos, de las 14 cofradías que salen en nuestra ciudad de Linares. Nosotros lo que hemos querido también mostrar es el audio en directo, que nunca se había hecho. Coger cada procesión, en ese momento donde se está grabando, la música que lleva y, sobre todo, mostrar los momentos que no se han visto de Semana Santa. No es el típico DVD, sino mostrarlo desde los ojos de cuando éramos niños y queríamos salir. Te fijabas en todos los detalles. Sobre todo eso, es fijarnos en todo lo que nos ofrece esta Semana Santa. La perspectiva y la idea que teníamos nosotros, la meta era conseguir mostrar un DVD innovador y mostrar de forma diferente a los trabajos anteriores que se han realizado sobre nuestra Semana Santa. Añadir, por ejemplo, momentos únicos que no están recogidos en ningún medio, como son, por ejemplo, como ha dicho Alberto, los momentos más íntimos de la hermandad, como de las oraciones huertas antes de salir, porque son momentos de incertidumbre, nervios, para que todo salga bien, cómo se organiza una hermandad antes de salir, etc. Hay momentos también que no están muy vistos, como son extras, que hemos querido comporrar, como es una plegaria que se le realiza a la hermandad de la Burriquilla, ahora antes de salir el Domingo de Ramos, algo muy nuestro, que es la bendición del Nazareno, que también irá en extras, tanto como la sentencia de Cristo de nuestro señor Elprendimiento. El acto del viernes, que será a las ocho y media en el Pósito, está compuesto con varias sorpresas. Actuará, por ejemplo, la agrupación musical Nuestra Señora de los Dolores del Rescate, donde habrá una sorpresa, que interactuaremos con el DVD y nuestras imágenes. Habrá una sedetera, que será Belén Vega, y el tercio de trompeteros de la hermandad del Nazareno. Sin más, yo personalmente agradecer a Serendipia Fotografía el vínculo que se ha creado, porque sin ellos, tanto sin ellos como no hubiera sido posible realizar este proyecto. Y tan solo desea que lo disfrutéis, porque al ser la Semana Santa del Linar es un interés turístico, pues queríamos mostrar de verdad lo que se vive en estos ocho días de Semana Santa que tenemos en nuestra ciudad.